Dicen que los fundadores de Jamay y Jalisco crearon este pueblo con la intención de estar al pendiente del lago de Chapala, y desde entonces la actividad económica y recreativa también ha estado ligada al mar chapálico. Un grupo de niños y adolescentes siguen observándolo y rescatando la práctica deportiva de la pesca. Cuando el lago estaba rebosante, los niños se divertían en él y también les gustaba pescar. Así lo cuenta Francisco García, quien sonría al recordar cómo brincaban las carpas y la gran variedad de peces que había. Estaba muy relacionada la pesca con los niños y ancianos. Toda clase de personas nos llevábamos al pescado con anzuelos. Unos para la pobreza, otros porque nos gustaba como un deporte. Pero era una grandeza de estar en los canales llenos de carpas. En aquel tiempo había mucho pescado. Salía la laguna muy cerca hasta el arroyo y todos los niños pescaban. Unos con canastas, tapándolas con canastas. El tiempo y la ambición de algunos hizo que el lago disminuyera su nivel, que los peces y los pescadores deportivos fueran siendo cada vez menos, y los niños se comenzaron a alejar de los juegos sanos y del contacto con la naturaleza. Así lo relata el ciudadano Gerardo Castellanos. Bueno, pues, ahorita, antes se dedicaban a jugar canicos, trompos, valero, yo-yo, deportes con troquitas de madera y eso, deportes y juegos sanos, y ahorita puro intento. Sin embargo, hay algunos pequeños jamaytecos que hoy están recuperando la tradición de la pesca en el municipio y el contacto con el mar chapálico. Se les ve día tras día, untando la masa al anzuelo, lanzándolo y observando el cuerpo de agua, el cual entienden y cuidan. Son decenas de menores que persisten en la búsqueda de carpas y tilapias que hay en la isla Zamain, las cuales, después de pescadas, devuelven al agua porque quieren que no se terminen. Así me cuenta Joel Pérez Núñez, pescador deportivo desde los 7 años. Ya tengo desde los 7 años. No, pues, me arremé con unos amigos de chiquitos y aquí, como la he pasado todo el tiempo aquí. Hay gente que se dedica, pues, a la marihuana y toda esa madre. Y yo les digo que mejor se venga para acá, tal vez más a gusto acá. Pues me siento mejor acá. Alan Eduardo, de 14 años, es otro de estos menores que están encantados con estar ahí, por lo que conocen como nadie el lugar y sus habitantes acuáticos. Me dice que a las carpas no les gusta la música, por lo que pide no generar contaminación auditiva. Dice con recelo que las personas no se deberían llevar los peces pequeños y que deberían cuidar la isla Zamain para que no se termine nunca la pesca. También hablamos con el presidente de la mesa directiva del club de pesca Monster Fishing Jalisco, Ángel Ismael Galán Hernández, quien nos dice que hay niños que han enseñado a pescar aquí, en la isla Zamain, y se han alejado de los vicios. Se dedicaba nada más a andar en la calle, en pura calle, pura calle, pura calle. Entonces comenzamos nosotros ahí a enseñarnos a pescar y los niños se retiraron de la calle, inclusive empezaron a hacer grupos entre ellos de pesca para hacer competencias y todo. El sol del 25 de abril comienza a morir, pero ahí, entre los arbustos y el cantar de las ranas, hay algunos niños que están descubriendo en el lago de Chapala lo que algunos mayores han olvidado. UDG TV Canal 44, desde Ocotlán, Luis Felipe García.